Tenemos comunicación con nuestro analista Felipe Victoria. Don Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal todo? ¿Qué le ha parecido la intervención de Zelensky ante el Parlamento Español? A ver, Javier, en general y en líneas generales creo que la intervención fue precisa, relevante. Creo que además viene como cola de todo lo que vimos ayer de los crímenes de lesa humanidad, de los posibles crímenes de lesa humanidad que Rusia ha cometido en Ucrania y por lo tanto creo que en líneas generales su intervención ha sido además un poco en la misma línea de otras intervenciones a otros parlamentos del mundo, pero hay dos matices que yo creo que es importante resaltar, Javier. El primero es que, a mi humilde opinión, la referencia a Guernica no es una referencia acertada, si bien es cierto que Zelensky, igual que le haya escrito el discurso, estaba buscando un quiño a España, no creo que haber hecho la referencia a Guernica sea un ejemplo de precisión exacta a lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Ucrania y eso es simplemente porque le da munición y le va a dar comida, digamos, a la izquierda y a los separatistas dentro de España para seguir alimentando el mito que la guerra en España fue una guerra de opresión contra la democracia y por lo tanto, uno, desvirtúa lo que hoy es lo que está ocurriendo realmente en Ucrania, pero además que contribuye un mito que no es cierto sobre los terribles sucesos de la guerra civil en España. Pero además hay la segunda precisión que es importante hacer y es la irrelevancia en la que ha caído España y en este caso su parlamento, donde Zelensky se dirigió a Italia antes que a España, a Australia en las antípodas del continente europeo antes que a España, pero más aún a Dinamarca, un país insignificante comparativamente a España desde un punto de vista poblacional, económico y, por supuesto, histórico, teniendo en cuenta que España escribió la otra mitad de la historia, qué humillación después de tanta gloria, ver que somos los últimos a los que se nos dirige, a los que se nos habla y eso solo muestra la irrelevancia de España en el escenario internacional en medio de esta crisis. ¿Y qué le parece, don Felipe, que Zelensky haga este guiño a la izquierda al mencionar a Guernica, mientras que la izquierda en España, con partidos como la CUP, por ejemplo, impidan una declaración para calificar de crímenes de guerra, las masacres protagonizadas por Putin o que Izquierda Unida haya arremetido contra el propio Zelensky acusándole de no respetar los derechos civiles de los ucranianos? A ver, por supuesto que es absolutamente conmovedor ver las posiciones que toma la izquierda en general en este país, donde otras izquierdas en otros países mucho más serios y mucho más dignos son capaces al menos de estar de acuerdo en estas cuestiones. En España, la izquierda, que ya nos tiene acostumbrados históricamente a que es inconmovible ante el crimen, nos ha confirmado una vez más que no hay ningún crimen que pueda conmover o hacer que se apiade esta izquierda de la población civil en Ucrania. Entonces, digamos que no es de sorpresa, porque lo llevan haciendo y lo han hecho constantemente, buscar las excusas para justificar los crímenes más odiosos y más putrefactos que existan sobre la faz de la Tierra. Por supuesto, el protagonismo de Sánchez, siempre intentando, con esos brazos largos, alargados y esgarbados que es el presidente de gobierno, que parece la escultura de la victoria de esa motracia, intentando apuntarse algún tanto, tener un rato de cámara, algo de protagonismo. Pero todas sus palabras, todas sus declaraciones son sin ningún tipo de sentido. Uno, porque España sigue siendo completamente irrelevante en toda la crisis internacional. Dos, porque en vez de haber utilizado esta ocasión de protagonismo que tanto le gusta para haber anunciado cuestiones reales y de peso, como por ejemplo, presionar o el compromiso de España a presionar a que Alemania se desacople del gas de Rusia o el compromiso de España a suministrar más gas a las naciones europeas que se desacoplaran del gas de Rusia, por ejemplo, teniendo España en los puertos que recibe Argelia y de muchos otros sitios. En vez de eso, lo utiliza, por supuesto, para propaganda, pero más terrible aún es que tampoco haya utilizado esta ocasión para, por ejemplo, anunciar la expulsión del embajador de Rusia de España. Y esto solo muestra esa irrelevancia de la que he hecho mencionantes. ¿Por qué? Porque en declaraciones del ministro oímos que han permitido que el embajador se quede en España para darle una oportunidad a la diplomacia. Todos sabemos que si en algún momento Rusia decidiera ir por el camino de la diplomacia, España sería el último país al que acudiría. Han tenido más protagonismo Francia, el Reino Unido, hasta Turquía ha tenido más protagonismo que España y, por lo tanto, mantener el embajador de Rusia en España para darle paz a la diplomacia, es simplemente los mismos del gobierno congratulándose por su magnífico trabajo, pero completamente desfondados y fuera de sitio en lo que tiene que ser la acción internacional de España en esa crisis. Bueno, finalmente, esas desgarradoras imágenes que hemos visto de la masacre en las afueras de Kiev, ¿llevarán a que la comunidad internacional dote de mayor armamento ofensivo a los ucranianos para defenderse? Esperemos que sí, Javier, esperemos que esto sea un llamado más a despertarnos del estupor en el que está Occidente, siempre acobardado, siempre a medias tintas, siempre por los costados, con miedo de enfadar al tirano del Este y ojalá se arme más, que España juegue un papel fundamental en esta operación, ojalá liderara justamente esta operación, además que liderara un refuerzo de la frontera este de la OTAN enviando unidades militares españolas, patriotas, valientes, bien entrenados, a defender la frontera este como una acción o una muestra de ese liderazgo, pero mucho me temo, mucho me temo, que este papel, que en esta crisis y a tu pregunta específicamente, creo que España una vez más llegará mal y tarde. Y un último detalle, ¿veremos a Putin respondiendo por crímenes de guerra ante algún tribunal internacional? Sinceramente esto, Javier, sí que no lo creo, yo sé que es la esperanza de la mayoría de gente o de naciones civilizadas del mundo al menos, pero sinceramente creo que esto no va a ocurrir. Lo principal es porque Rusia no es parte del tratado de la Corte Penal Internacional y eso es un tema muy importante a considerar y por lo tanto no se puede traer una nación que no es parte de dicha corte, pero además porque Estados Unidos, que es el que ha puesto eso sobre la mesa, tampoco es parte de la Corte Penal Internacional y por lo tanto no puede traer a otro estado a dicha corte. Entonces, una vez más, veremos a los tiranos salirse con las suyas, si se les permite, por supuesto. Una vez más, Occidente se habrá puesto de rodillas. Hay un antiguo refrán que dice que los terneros grandes maman de rodillas. Una vez más, este ternero que se llama Europa, que tanto se precia de su grandeza en derechos humanos y demás, tendrá que mamar de rodillas. Y tristemente, la izquierda española, en sus jueces, sus famosos jueces como Garzón y todos ellos, intentarán ver cómo pueden robar también minutos de cámara sin ningún tipo de efecto o consecuencia real penal internacional. Don Felipe Victoria, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. A ti, a ver, por todo. Siempre un gusto compartir con vosotros y pasad buena noche. Un saludo, muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Don Rubén, ¿qué nos puede decir? Bueno, yo estoy muy alucinado y voy a hacer la nota discordante total. Haga usted de nota discordante. O sea que no puedo... Bueno, lo primero de todo es que a este señor para estar en guerra le sobra mucho tiempo, porque está de turné y siempre con la misma camisa.